Martín, Martín, un partido muy bravo finalmente, ¿no? Y lo sacaron. Sí, sí, fue un partido muy sufrido. Pumas es un gran rival. Siempre hace buenos partidos y bueno, se plantaron bien, hicieron su juego. Pero bueno, el León creo que fue más dentro de todo el partido y bueno, lo importante fue que ganamos. Hoy tienes esta aparición aquí en casa. ¿Cómo te has sentido ahora? Sí, bien, la verdad que contento. Pues bueno, por el triunfo también me tocó jugar acá en casa ganando y bueno, eso fue lo más importante. ¿A qué sabe el triunfo? No, sabe mucho. Son tres puntos fundamentales que el equipo necesitaba, aparte para seguir sumando, para no alejarnos de la punta y bueno, estos tres puntos nos vienen muy bien aquí en casa. Oye, y ahora viajan con una gran ilusión a Barcelona. Sí, 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 es un partido muy importante también para nosotros y bueno, hay que ir a ganar. Este equipo siempre está caracterizado por eso y bueno, hay que ir a hacer un buen papel. Darío, un partido en el cual se fueron al frente en el marcador. Les costó mucho mantener la posición de la pelota. Bueno, creo que hicimos un gran primer tiempo. Aprovechamos las ocasiones que nos tocó. Después del segundo tiempo, el gol en contra fue fatal para nosotros. Creo que ahí el equipo fue un poco para abajo y después ellos, de un centro, un descuido de nosotros, remató, se va solo y bueno, la metió. Y también no aguantamos la presión de ellos, que tenían buena posición de pelota y bueno, ahora hay que levantar la cabeza y a trabajar, ¿no?, para empezar a ganar. Una dolorosa derrota, Darío. Sí, la verdad que sí, la verdad que nosotros vinimos hoy para hacer un buen partido y llevar por lo menos un empate, ¿no? Pero no se pudo y ahora lo que nos queda es trabajar para poder salir de esto. Creo que el equipo ha jugado bien. Quiero felicitar a los muchachos por el esfuerzo que han hecho por levantar realmente al equipo de cómo venían. Y creo que merecíamos más. Hoy el equipo hizo los méritos suficientes para pensar en cambiar y revertir la situación. Desafortunadamente, después del autogol, cambian las cosas y bueno, finalmente León aprovecha. Pero nosotros creo que hemos estado muy bien y eso es un gusto y por eso quiero felicitar a los muchachos. Creo que era una victoria que el equipo necesitaba, la gente también. A todos nos vino muy bien, sobre todo contra Pumas, que es un gran equipo. Por más que el partido empezó complicado con el gol de ellos, tal vez un dominio en los primeros 10, 12 minutos de ellos. Y lo que rescato del equipo, aparte de la victoria, es que en ningún momento se enloqueció, perdió la forma. Siempre intentamos llegar por afuera o con triangulaciones, teniendo la posición de la pelota y bueno, da gusto ganar así. Sí, la verdad que Miguel venía muy bien. Lamentablemente hace 3 semanas tuvo una pequeña lesión que ya estaba para ser titular. Tuvo una lesión, hubo que esperarlo un poco más. Creo que la entrada de Martín, de Derley, fueron importantes. De Caicedo también entraron con mucha vehemencia y con la voluntad de buscar el arco contrario. Así que realmente sí, es una victoria muy buena.